Mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, nuestro patrón divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Precaucido, amigo, conducta, la senda es peligrosa, y te espera tu madre o esposa, para darte su abrazo de amor. Precaucido, amigo, conducta, tu enemigo es la velocidad, acuérdate de tu niño, que te diste con cariño.